Hoy, Noro, nunca hemos quedado con María José, una profesora de cocina tradicional con la que vamos a preparar un plato típico de Andalucía. Muy buenas, María José. Hola, Gonzalo. Ya tenía yo ganas de volverte a ver. Pásame, por favor, ese andrajo que tienes ahí. El trapo, dices. El trapo. Mira, el andrajo es un trapo hecho jirones, pero a la vez es uno de nuestros ingredientes para cocinar hoy. ¿Andrajo? Sí, andrajo con liebre y después te explico por qué es un andrajo. ¿Por dónde empiezo? Mira, vamos a hacer un sofrito con pimiento y ajo. Pues me pongo con el pimiento. Se pueden hacer con liebre, se pueden hacer con bacalao, pero hoy los vamos a hacer con una liebre de campo. ¿Y de dónde es típico este plato? De toda la zona de Andalucía, pero hoy lo vamos a hacer típico de jaén. Bueno, pues ahora ya con el pimiento y el ajo a puntito, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú con la cebolla y me pasas y yo te ayudo con las patatas. ¿Y cuándo aprendiste tú a hacer esta receta? Con mi abuela. Como pasaba mucho tiempo con ella, pues con ella fue que aprendí muchísimas cosas. ¿Cómo calificarías tu tipo de cocina? Me gusta la cocina tradicional, la cocina con guiso, porque yo creo que es una cocina con alma, con tradición y es una cocina española y maravillosa. Es que se me saltan las lágrimas, ¿verdad, José? Anda, toma, límpiate con el andrajo. Me viene bien, ¿eh? Pues ahora ya que tenemos la cebolla y la patata listas, ¿qué hacemos? Vamos a poner ya nuestra liebre, tomate, cebolla, laurel, vino, sal, pimienta, azafrán, agua. ¿Y a cocinar cuánto tiempo? Unos 45-50 minutos. Bueno, María José, entonces mientras se hace el guiso, ¿qué tenemos aquí? Ahí tenemos ya la masa con harina, agua y sal y vamos a empezar a hacer los famosos andrajos. ¡Los famosos andrajos! ¡Por fin! Es un plato de aprovechamiento, se hacía para la gente del campo, para que tuvieran fuerzas luego a tirar todo el día de tanto trabajo. ¿Y el nombre de andrajo de dónde viene? El nombre viene de como si fuera una tela que se ha deshilachado por vieja y entonces, bueno, ya lo tenemos, lo vamos a ir echando como si fueran jirones de tela. ¿Y eso va a la olla directamente? Sí. ¿Así en crudo? Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí cocinándose? Unos 15 minutos. ¿Y luego? Apartamos, dejamos descansar y le ponemos un poquito de hierbabuena y listo. Yo no recojo andrajos ni bagazos, pero no, mamita buena ya no puedo. ¿Sabe a casa de la abuela esto? ¿Verdad que sí? ¿Te parece? Esto me recuerda a casa de mi abuela cuando terminábamos todos de amasar y, bueno, todos los nietos allá comiendo al mediodía con esa maravillosa persona. Brindemos. Por la cocina tradicional. Totalmente. Y por tu abuela. Te equivocaste conmigo. Yo no...